Hoy encontré una foto nuestra en el bar Ay, recordé todos esos momentos contigo Y no puedo creer que te hayas ido Yo siento que esto es un puto castigo Me dejaste solo como un mendigo Llamamos los dos caminos distintos Recuerdo aquella noche en la madrugada De estar besándonos sin importarnos nada Sentíamos una pasión que no se apagaba Tú eras la mujer con la que tanto soñaba Ahora entierro todo el sentimiento Ya que hace tiempo te fuiste lejos Siento que poco a poco me enfrío por dentro Eres terremoto y yo te centro Tú sabes que a ti no te miento Con Digiflow en el concepto Quisiera que supieras y que me entendieras Todos los dichos hasta el momento Y no puedo creer que te hayas ido Yo siento que esto es un puto castigo Me dejaste solo como un mendigo Tomamos los dos caminos distintos Y no puedo creer que te hayas ido Yo siento que esto es un puto castigo Me dejaste solo como un mendigo Tomamos los dos caminos distintos Desde aquella vez He querido enamorarme Y es que no quiero que Eso vuelva a afectarme Lo cierto es que soy muy distante Cualquiera que venga a amarme Te sentí al tiempo locura todo Pero conmigo está llegado muy tarde Hoy encontré Una foto nuestra en el baú En el baú Y recordé Todos esos momentos contigo Y no puedo creer que te hayas ido Yo siento que esto es un puto castigo Me dejaste solo como un mendigo Tomamos los dos caminos distintos No puedo creer que te hayas ido Yo siento que esto es un puto castigo Me dejaste solo como un mendigo Tomamos los dos caminos distintos Mister G El de la melodía You know what I'm talking about, man This is the concept El concepto Vigipro El que produce callao ¡Gracias!